Una ruptura que parece dolorosa y en la que no han tardado en aparecer terceras personas de primera línea nacional. Hoy el portavoz del Gobierno regional lamenta que Pedro Sánchez no haya llamado a Emiliano García Page una vez roto el acuerdo. No, no ha recibido ninguna llamada del secretario general Pedro Sánchez para ni mostrarle ni su apoyo ni su preocupación. Y manifiesta alguna sospecha. Si tiene suficiente información no tiene por qué llamar para enterarse de más información. Porque el Gobierno regional ve la sombra del Parlamento Nacional y de intereses partidistas planeando sobre este pacto roto. Es una lectura interesada y es una lectura parcial. No cedemos ante ningún chantaje y mucho menos de chantajes a favor de circunstancias ajenas que no tienen nada que ver con la comunidad autónoma. Mientras hoy el líder regional de Podemos declara que lleva meses sin hablar con García Page, algo que niega el Ejecutivo. Evidentemente ha habido conversaciones, evidentemente se mantienen unas conversaciones fluidas. Pero las declaraciones de Molina son contundentes. Se habla de una muerte con toda la amplitud del término. El acuerdo está muerto y está muerto. Yo que sepa hasta el momento ningún muerto ha resucitado. Yo por lo menos no lo he visto. Mientras en las Cortes el PP ratifica el apoyo al Gobierno de García Page y aseguran que es sincero. Ofrecemos nuestro apoyo leal, apoyo sincero al Gobierno que en estos momentos hay en Castilla-La Mancha para todo aquello que pueda ser bueno para los ciudadanos de nuestra región. Pero para el PSOE es solo un ejercicio de cinismo. Si algo nos queda claro es que el Partido Popular en Castilla-La Mancha no es de fiar. Es un ejemplo más de cinismo. Es el panorama un día después del pacto roto entre PSOE y Podemos en la región. Son líderes nacionales pronunciándose sospechas en el seno de un mismo partido y manos tendidas que para algunos suenan también a política nacional.